Damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada a cuatro saltos. Los jueces son Raúl Tonina Nieves, el profesor Hernando Steiro y Luis Ruiz. El árbitro para esta pelea lo es Roberto Ramírez Hijo. Presentamos en esquina roja, con cruza azul y blanca, con un peso de 109 libras. Sus récordes de cero victorias con cuatro derrotas. Él es el residencial El Coto Arecibo Puerto Rico, Alberto El Gallo Medina. Y su contrario en esquina azul, con cruza violeta y blanca, con un peso de 109 libras. Sus récordes de dos victorias y las dos ganadas por la vía del knockout. Del paraíso Ponce Puerto Rico, Ocean Serra. Bien, fanáticos, vamos al combate entre Ocean Serra, Entruza Blanca Ribete Púrpura y el arecibeño Alberto Medina, Entruza Azul Ribete Blanco. El joven diarecibo que en su carrera como profesional ha empatado cuatro presentaciones, ¿no es así? Dice ahí cero victorias, cero derrotas, cuatro empates. Es bastante extraño un solo empate aquí, que imagínate cuatro empezando la carrera. Vamos a ver si trae la bandeja del empate esta noche o si sale con una victoria frente a un oponente que es el favorito de los locales aquí en Ponce, por cuanto es de aquí de Ponce, entrenado por los Seda, de la esquina de Junito. Y se ve un muchacho muy carismático. Ocean Serra, aparte de que tiene dos victorias en dos presentaciones, ambas por la vía del knockout. Alcanza su derecha fuerte, alcanza ahí a Medina, que retrocede. Y ahí está Serra, Ocean. El muchacho buscando su presa, mientras Medina se mueve lateralmente por el cuadrilátero, hacia su derecha en esta ocasión. Está al acecho constante Serra, buscando colocar su ofensiva, colarla de alguna forma frente a la guardia que ha establecido Medina, que se mueve de forma un poco incómoda hacia los lados, algunas veces a la izquierda, otras a la derecha, buscando evadir la ofensiva de Serra. Y están en el primer asalto de este combate, que es en las 110 libras apenas, cuatro asaltos. Estamos a punto de finalizar el primero ya. Ataca a los planos bajo Serra. Llavea corto ahí Medina. Vuelve a llavear corto, pero bloquea bien Serra, con buena defensa. Buena combinación ahí, que logra ligeramente penetrar con la derecha al costado a Serra Medina. Lanza a la izquierda abierta ahí, pero sin consecuencias. Este es el combate preliminar a una de las peleas semi-estelares de la noche. Buen ataque ahí, en este caso de Medina. Estamos en primera zona buena derecha a los planos bajos, al costado de parte de Serra, en dos ocasiones consecutivas. Ya vean ambos púgiles, retrocede hacia su propia esquina ahora el gallo Medina. De Arecibo. Falla una derecha y recibe una izquierda corta ahora Serra. Esquivó bien a derecha, en forma de gancho ahí, de parte de Serra Medina. Está acabando el primer asalto. Llavea con la izquierda Serra. Roberto Ramírez es el tercer hombre en el ring. Ya la campana está a punto de sonar y suena en efecto la campana. Bueno, todo es el round. Movidito, movidito. A pesar de que no hubo mucha conexión, ni mucho menos, pero realmente mucho movimiento de parte de ambos púgiles. Un primer asalto poco más movido de lo que uno usualmente espera. Serra entiendo que fue el que puso más la ofensiva en el asalto. Como indicaba, Serra es un muchacho muy carismático. Tiene muchos seguidores aquí en el Colegio Salvador y Horst en esta noche, al igual que en las primeras dos presentaciones de él. He visto hoy que tiene más control del cuadrilátero que en otras ocasiones, porque el muchacho ha estado trabajando bastante en el gimnasio y Seda está haciendo su trabajo, al igual que Félix Flores, que creo que también está en su esquina. Observen esa derecha fuerte, contundente al costado. Fuerte ahí de parte de Serra. Que respondió ahí con un gancho que se le enredó en el cuello de Serra. Vamos al segundo asalto de esta pelea que es a cuatro, 110 libras. Bastante livianito, ambos peleadores. Vemos a Junito Seda animando a su compañero de cuadra, que es Serra. Muy colorido el atuendo de Serra también. Ahí Medina con más disposición en el inicio de este segundo asalto. Medina no ha perdido en su carrera, así que es un rival de méritos para Serra. Ahí trata de romperle la guardia, Serra, pero no lo logra. Medina se queja ahí de que hubo un pisotón, pero Robert Ramírez, hijo, le dice vamos a pelear. Ya vea con la izquierda, se agarran ahora, se sueltan sin la intervención directa de Ramírez. Segundo asalto, fanáticos. A una combinación de izquierda lo cruza con una derecha y la derecha llegó ligeramente al rostro de Medina de parte de Serra. Ya ve a Medina. Observen los movimientos laterales de Medina. A ambos lados del cuadinátero, haciendo un poquito difícil para Serra el poderlo descifrar para colocar su ofensiva. Parte de su arsenal defensivo que hasta ahora le ha resultado babá y ataca con la izquierda al cuerpo, pero recibe a una izquierda corta al rostro, Serra, de parte de Medina. Buen segundo asalto. Dos púbiles que tiran mucho, ambos. Una derecha corta de parte de Serra hacia Medina que comienza a desplazarse. Reclama golpe bajo, pero no lo aprecia así Ramírez. Trata de colocar ahora su derecha, Serra. Lo sigue persiguiendo al gallo Medina, el joven de Arecibo. Entruza blanca con ribete blanco. Entruza azul con ribete blanco. Intercambio, pero se quedan los guantes. Ya vea con la izquierda, Serra. Ha sido muy lucida la cartelera hasta el momento aquí en la cancha Salvador Dijoles, en la remozada, remodelada cancha Salvador Dijoles. Una gran facilidad para este tipo de evento, sin duda. Excelente el aire. Vistosa la cancha por demás. Ataca con la izquierda. Ahora y entra con una izquierda nuevamente de parte de Serra. Dos izquierdas consecutivas que llegaron bien al rostro de Medina de parte de Serra en este segundo asalto. Sigue llaveando Serra, que ha estado en todo momento persiguiendo a su rival. No ha sido un blanco fácil, sin duda, tampoco. El gallo Medina que se ha movido por todos lados. Falla una derecha larga ahí, malintencionada de parte de Serra. Se está acabando el segundo asalto. Suena el silbato. Ya mismo en menos de cinco segundos más, suena la campana. Lanza ahora el gallo. Le pide que siga tirando. Serra llega bien con una izquierda. El gallo Medina y concluye el asalto al segundo. Bueno, vamos a esperar que el tercero siga así, porque terminó tremendo ese segundo asalto. Vemos por qué razón Medina tiene cuatro empates, porque no se queda, como dicen en la calle, no se queda dado. En los intercambios, o sea, siempre, siempre, siempre saca las manos y conecta uno o dos golpes. Este, y es guapo. Le vemos que tiene, por lo menos, mete, mete las manos, mete las manos muy bien. Este, Serra se ve, obviamente, con mejor, este, técnica. Y el hombre que está poniendo la presión, pero Medina no se ha milanado en ningún momento y ha seguido, ha seguido la pelea. Y que ambos tienen las cualidades para mantener al público interesado en lo que pasa en el ring. Ambos, porque se mueven muy bien sobre el cuadrilátero. Lanzan mucho golpe, ambos púgiles. Y hasta ahora han presentado una gran condición. Observen ese intercambio ahí, en el que Medina lanzó tres golpes seguidos en la parte final. Y ahí llegó bien con una izquierda y una derecha corta a Medina. Sí. Al rostro de Serra. Tuvo la mejor parte en ese intercambio. Sorprendió a Josian. Josian se le vio la cara sorprendido de que no había sido conectado hasta el momento. Un segundo asalto cerrado. Yo diría que el combate, en términos generales, está cerrado. Sí, está bastante cerrado. O sea, que ambos púgiles, quedando justamente la mitad del camino, tienen excelentes posibilidades de inclinar la balanza a su favor, porque ha sido un combate cerrado. No ha habido un peleador que haya dominado ampliamente o que haya, si quiere, estremecido a su contrario. Lo que será bueno para el público, lo que da un indicio de que van a ser los últimos dos asaltos bastante, bastante... Ovidos, correcto. Estamos en el tercer asalto. Se inicia la segunda mitad del combate. Serra, el hombre que tiró a la derecha ahora, cruza blanca, ribetes lilas. En cruza azul, el gallo Medina de Arecibo, un ribete blanco. Mucho movimiento en el cuadrilátero. Son peleadores livianos que tienen la facultad para moverse y desplazarse con rapidez sin que mine su físico. Y aparte de eso, pues, lanzan golpes. Y eso le gusta al público. Una derecha corta de parte de Serra Medina. Lo estremece ahí, pero busca la reacción de inmediato Medina. Ha sido el mejor golpe conectado por cualquiera de los dos púgiles. Esa derecha de Serra Medina que lo estremeció. Y lanzan dos izquierdas a ambos púgiles. Pero sin llegar a su objetivo. Una derecha corta de Serra. A los costados ahora de parte de Serra. Medina contraataca con una izquierda en forma de gancho. Bloquea bien Serra. Y está dominando en estos momentos la escena Serra. Una derecha corta de Serra Medina. Lanza a la derecha en esta ocasión, no llega. Tercer asalto. Ligeramente favorecido para el joven de trusa blanca Serra. Una izquierda fuerte de parte de Medina, pero la asimila bien Serra. No sin antes recibir una derecha corta de Serra Medina. Vean los movimientos laterales de Medina. Medina de Arecibo, Serra de aquí de Ponce. Ataca a los planos bajos. Serra ahora. Medina lo cruza arriba, pero sin efecto. Estamos en el tercer asalto. En el que hasta ahora una izquierda corta de parte de Medina a Serra. Ataca ahora con combinaciones al rostro Serra. Y está comenzando a hincharse del lado izquierdo del ojo. Izquierdo precisamente a Serra a Medina. Vean cómo se está inflamando. Ahí ha llegado a la derecha. Buena derecha de parte de Serra. Triposta a Medina, pero el mejor golpe lo propinó Serra. Se está acabando el tercer asalto. En el que Serra, a mi juicio, ha tomado la delantera ahora. Sí, fue un round que igual intercambiaron golpes, pero Serra llevó la mejor parte en los intercambios. Inclusive creo que hubo dos golpes que Medina los sintió bastante. Y arrancó a correr. Tiene muy buenos movimientos laterales. Lo que lo hizo, pues, no tomar otro golpe que lo pudiera poner en problemas. Están trabajando ahí el área del arco superior del ojo izquierdo de Medina, que se inflamó de inmediato a lo largo de este tercer asalto. Estuvo llegando ahí con alguna frecuencia Serra y hay que trabajarle ese área con hielo para evitar que se inflame rápidamente y comienza a ser un obstáculo para Medina. Observen ustedes la repetición del tercer asalto. Y ahí está la derecha. Luego lo ataca abajo. Vamos al cuarto y último asalto. Tiene que poner presión Medina. Recibe una derecha empezando el asalto. Porque Serra debe estar consciente de que está ligeramente al frente. O debe estar ligeramente al frente de las tarjetas. Y va a salir a perseguirlo. Pero Medina es guapo, ¿sabe? Y tira golpes. A pesar de que su ojo izquierdo ha comenzado a inflamarse. Ya es corto. Y Serra muy inteligentemente pues ha seguido buscando atacar ese franco débil que ha demostrado Medina. Vuelve y entra con la derecha. Otra vez la derecha de parte de Serra. Y está capitalizando muy bien esa inflamación que le está impidiendo ya visibilidad. Otra vez encima del golpe. Serra. Y está sangrando incluso por la boca Medina. Está confrontando problemas de visibilidad por el ojo izquierdo Medina. Que está inflamado ya. Y Serra ha aprovechado muy bien. En la medida que ha podido. Para iniciar su ataque justamente por ese lado izquierdo del rostro de Medina. Medina no ha cesado en sus movimientos con la derecha corta nuevamente. En el área del ojo izquierdo. Entra nuevamente con la derecha. Medina se desplaza hacia su derecha. Y está haciendo la derecha ahora el mejor golpe. Está tocado aparentemente Medina. Está sintiendo los efectos de la ofensiva de Serra. Que va en pos de su tercer knockout. No le queda mucho tiempo para lograrlo. Pero tiene malas condiciones a Medina. Que está comenzando a correr para defenderse. Le pide ahí a Robert Ramírez que suba la ofensiva. Derecha nuevamente. De parte de Serra. No se para a pelear en ningún momento Medina. Y lo está persiguiendo todo el trayecto. Buena derecha de parte de Serra. Estremece a Medina. Sigue corriendo Medina. Se detiene ahora. Medina lanza. Pero sin efecto. Sigue buscándolo Serra. Ha tenido que correr un maratón para poder colar su ofensiva. Porque el gallo Medina está evadiendo la ofensiva a base de sus piernas más que nada. Que las ha puesto a correr y a moverse. Sigue pegando Serra. Otra derecha de Serra. Y el rostro de Medina se ha convertido en blanco perfecto para la derecha. Particularmente de Serra. Yo creo que la actitud de Medina es tratar de sobrevivir. Sobrevivir el round, sí. En este momento. Está siguiendo la esquina. Si la ves, lo que le está diciendo es eso mismo. Convertirse en el primer peleador que llega a la distancia. Comienza a tirar ahora desesperadamente. Desesperadamente, pero concluye el asalto. Concluye el asalto y la pelea. Y podrá contarle a sus panas y a sus amistades que sobrevivió frente a Serra. Pero de ahí a que haya ganado la pelea hay un largo trecho. Bueno, yo creo que cuando vean donde sus panas y vean el rostro. Le van a decir contra. Yo prefería no sobrevivir de ese ataque. Serra demostró de verdad que ha mejorado un montón. De verdad que cada vez que lo vemos está demostrando más calma sobre el ring. Está buscando tirar unos golpes más certeros. Ante un rival que se movía mucho y tenía muy buena defensa. Eso es así. Bueno, y ha sido noche en la que han desfilado varios buenos prospectos. Primero fue Dulerme. El joven de Carolina, Dulorme. Y en esta ocasión Serra. Que no está a la altura de Dulerme. Pero ciertamente ya muestra en esta etapa tan temprana de su carrera. Que es poseedor de muy buenos atributos. Sí, sí. Y tiene una muy buena escuela allá con los sedas. Así que esperamos que cada pelea que vaya haciendo Ocean vaya mejorando. Eso es así. Estamos en espera de que los árbitros de manera oficial proclamen vencedor a Serra. Observen el rostro mantrecho. Particularmente el área del ojo izquierdo, inflamado, de parte del gallo Medina. Que está en buena actitud. Y qué bueno que sea así. El hombre está bien, saludable. Terminó bien, gracias a Dios. Este es un deporte que ofrece unos niveles de riesgo a veces insospechados. Y lo más importante para cualquier pugil tiene que ser el preservar su salud y su vida. Definitivamente después de una pelea puede salir bien. Que pues gracias a Dios no sufran ninguna lesión que pueda afectar sus carreras. Si deciden seguir dentro del deporte o sus vidas primordialmente. Y ya dentro de unos instantes el compañero Enrique Tato Liboy va a proclamar ganador a uno de los dos. Quique. Atención, damas y compañeros. Se han desfrutado con los jueces. Raúl Domina Nieves la vio 39-37. Luis Ruiz y Hernando Ostero ambos la vieron 40-36. Todo para el ganador por decisión unánime. Y sigue impicto en tres combates. ¡Jueve Serran Serra! Bueno, los árbitros han visto la misma pelea que nosotros vimos. Sí, definitivamente. Yo entiendo que pues si no fueron los cuatro, por lo menos tres. Serra fue el dominante en la pelea. Bueno, y esto marca la tercera victoria en la joven carrera de Serra. Que por primera vez no gana por knockout. Pero hay que consignar el hecho también que por primera vez en su carrera pierde el gallo Medina. Que en sus cuatro confrontaciones previas había recibido el veredicto de empate. Y no, y es un peleador que como vimos aguanta, aguanta golpes y tiene muy buenos movimientos durante el turno. Quique, vamos a esta pausa y regresamos ya con el combate semi-estelar de la velada desde Ponce.